La plazoleta frente a la Catedral de San Isidro del General, fue un escenario perfecto para un desafío organizado por el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón, como parte de las celebraciones de la Semana del Bombero. Cada uno de los miembros tuvo que realizar un recorrido, con obstáculos de por medio y con el equipo que utilizan para atender emergencias. Todo esto en el menor tiempo posible. Esto fue una competencia, pero al mismo tiempo fue una demostración del entrenamiento común que realizan los bomberos. Desarrollar en el campo actividades cotidianas que tienen que ver con el desempeño nuestro diario, entonces se van a efectuar ahí una serie de estaciones donde ellos van a demostrar sus habilidades, el entrenamiento, la gente va a tener la oportunidad de ver los equipos que nosotros tenemos, el entrenamiento, digamos, estas prácticas son parte del entrenamiento que constantemente se lleva a cabo y que son supervisadas y dirigidas siempre por la Academia Nacional de Bomberos. Este desafío demostró las cualidades de cada uno de ellos, la fortaleza que se tiene que tener para manejar gran cantidad de equipo que tienen que llevar en la espalda. Sí, este año queríamos, aparte de exhibir las unidades y los equipos que tenemos, formar un desafío, un pequeño desafío interno entre nosotros para que las personas vean el actuar nuestro y las destrezas nuestras y habilidades que tenemos cada quien. Para Emanuel Molina, uno de los bomberos de la Estación Generaleña, estos duelos son muy interesantes y demuestran cómo se tiene que estar preparado a la hora de una emergencia, aunque en este caso era solamente una competencia. Es a la fe, es a la fe, son duelos bonitos porque en las emergencias atendemos en conjunto y ya esto va individual, digamos, destrezas individuales que nos ayudan a fortalecernos cada quien y que la gente sienta confianza en nosotros, que estamos preparados para actuar en cualquier momento, pero realmente es un desafío bonito, llamativo a nivel interno y externo. En medio de todas las celebraciones de la Semana del Bombero aparece la figura de don Secundino Humana, quien no puede faltar durante estos días y que tiene muy fresco como la estación del Valle del General, vino creciendo con el paso de los años. Sí, siempre, ahí estamos en la reserva y recordando los viejos tiempos y siempre participamos aquí de todas las actividades. ¿Qué recuerdan tantos años? Todo, todo, desde que comenzamos hasta que ya uno se pensiona y estar en un edificio viejo, pasar un edificio nuevo, recibir equipo más moderno y todo eso, y la ONU no está bien. Los bomberos mostraron sus agilidades en una competencia que llamó la atención de las personas en el Parque Central de San Isidro del General. ¡Gracias!